Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Dale, Yuri Qué rico eso, ¿no? Es buena, pero no Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo volví Ya tengo con quién ganar Ya sé que hubo nadie que pidiera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también caminé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Eso! ¡Morale!